¡Cuán hermoso eres Jesús! Son tus palabras, es tu amor, tan glorioso, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz, la que me salvó, me rescató, un momento ahí, pusió libertad. Te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, a ti Jesús. ¡Cuán hermoso eres Jesús! Son tus palabras, es tu amor, tan glorioso, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz. La que me salvó, me rescató, un momento ahí, pusió libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, 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 a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, 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 a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, 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 gloria. ¡Gracias!